Bienvenidos al canal de TechAndroid Si tu cambias a menú de teclado es porque no estas conforme con el que viene por defecto Incluso por los que hay en la Play Store Pero creo que hoy te traigo una buena noticia Ha salido HeWord, el nuevo teclado de Google Que trae cosas que no todos los teclados tienen Y que hace que se diferencie de los demás Evidentemente es cool, así que ojito con este video Yo creo que va a ser muy interesante que lo conozcas Ahora si, comenzamos Bien, para poder instalar el nuevo teclado de Google es muy sencillo Vamos a dirigirnos a un explorer de archivos En este caso es File Explorer Y acá tenemos el APK, la instalas Una vez hecho eso vamos a configurarla Entonces nos dirigimos a ajustes Vamos hasta hacia abajo, idioma y entrada Y solamente le damos teclado predeterminado Y seleccionas HeWord O en preferencia teclado de introducción HeWord también para que lo puedas aplicar definitivamente En tu celular Ahora te voy a explicar algunas cosas interesantes Innovadoras que trae este teclado Bueno, primero que todo ¿Qué trae? Como puedes ver en la parte de aquí izquierda Le damos acá y podemos buscar el clima Obtenemos un navegador Donde puedes compartir el clima, etcétera Y lo que vayas a buscar en este apartado Si le damos aquí Tenemos los temas que en este caso no han cambiado demasiados Que ya te digo que los puedes personalizar a tu gusto Y esto no es nada nuevo Le damos de nuevo acá Y podemos tener el modo de una mano Este es un modo muy interesante Por si estás ocupado evidentemente con una mano Y oye hombre que puedes escribir Como puedes ver de una forma más fácil Cuando estás utilizando solamente la mano derecha o izquierda Le damos aquí y también lo puedes desactivar En las configuraciones Tenemos cosas para poder Digamos, configurar el teclado De una forma que sea a tu gusto Tenemos el apartado de preferencias Tema Corrección ortográfica Escritura gestual Diccionario Búsqueda avanzada, etcétera Yo te digo que es muy fácil aplicarlo Y ya te digo que son las cosas más interesantes Que trae este teclado Que está disponible para Android 5.0 O Lollipop Ya te digo que solo pesa 26 megas Y yo creo que es un peso bastante liviano Y esas son las cosas más interesantes Que puedes encontrar en este teclado Que lo personal me ha gustado mucho Y el apartado que me ha impresionado Es este donde tenemos una búsqueda Que cada cosa que busquemos La podemos navegar o compartir Un video muy corto Pero solo para explicarte El nuevo teclado de Google Si te ha gustado Dale like y suscríbete Hasta la próxima Y que tengas un excelente día